En Mar del Plata con un turista español que se estaba sacando una foto, estaba posando para una foto en un acantilado allí en la zona sur, al sur de la ciudad de Mar del Plata. Estamos hablando de este turista español que cayó de más de 10 metros de altura, en el kilómetro 549 de la ruta 11, Juan Flores Estrada. Le pidió a una persona aparentemente caminada por el lugar que le saque una foto y, bueno, en circunstancias que ahora nos va a contar Miriam Astaita desde allí en vivo, termina cayendo y termina muriendo. Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel. Y tal como vos lo estabas mencionando, esto ocurrió el pasado domingo a la tarde. Vamos a aclarar que Juan Flores era de Madrid, estaba de paso en América del Sur. Había venido a recibir precisamente el 2023, quería conocer algunos países de América del Sur. Estaba en Paraguay, de hecho estuvo 15 días y el pasado sábado, en un vuelo de Paraguay a Mar del Plata, arribó a las 8 y media de la mañana, estuvo el sábado recorriendo diferentes puntos de la ciudad y el domingo decidió ir a la zona sur para recorrer algunas playas. Por algún motivo que desconocemos, se acercó más hacia el sur, muy cerca de Miramar, a los acantilados. Estuvo recorriendo esos lugares. En un momento le pide a una pareja que le saque una foto en el borde del acantilado y se desprende una parte del borde del acantilado. Él resbale y cae al vacío a 10 metros. Algunos turistas que estaban en una playa contigua, la escondida, vieron y escucharon los gritos de estos turistas que estaban sacando la foto. Fue así cuando trataron de ingresar al mar. El guardavidas lo impidió porque era una zona rocosa, muy difícil. Y el guardavidas sí fue en auxilio de Juan, que estuvo prácticamente dos horas auxiliándolo hasta que llegaron los bomberos y diferentes autoridades para tratar de sacarlo del agua, pero lamentablemente horas después falleció. Pero escuchamos precisamente lo que nos decía el guardavidas que socorrió a Juan el pasado domingo. Se cae una persona del acantilado, como pasa en varios lugares, y bueno, había que llegar para asistirlo. Había gente que le estaba tomando una foto y demás personas por esa zona. La gente sale a caminar y bueno, vienen y me avisan y voy para allá, por el agua, porque no había acceso. La gente se quiso solidariamente o preocupada, quiso acercarse, ayudarlo, pero no podían acceder, o sea que se pusieron en peligro también y bueno, no fui a asistir y nada. ¿Cuando llegaste él estaba consciente? Sí, sí, estaba consciente y bueno, estuvo consciente todo el tiempo. Mantuvimos siempre un diálogo y bueno, hasta que ascendió, porque lo terminan rescatando los compañeros de defensa civil, lo logran subir. ¿Cuánto tiempo estuviste con él, Marino? No sé, dos horas más o menos, duró todo. Hasta que pudieron retirarlo. Exactamente. ¿Él continuaba con vida hasta ese momento? ¿Sí? Siempre. Sí, sí. Miriam, nos llamaba la atención, ¿no? Dos horas estuvieron que trabajar, ¿qué tiene que ver esto con la geografía del lugar? ¿No lo pudieron sacar antes? ¿Demoraron eso en llegar? Es una zona de acantilados. El guardavidas fue nadando hasta llegar a él, pero como están las rocas y muy pegaditos los acantilados, era imposible retirarlo por ese lugar y sobre todo una persona malherida, ¿no? Entonces, estuvo sobre las rocas, llamaron a defensa civil, a los bomberos, pero se realizó todo un operativo. Vos imaginate que son 10 metros desde el acantilado hacia donde estaban ellos, con cuerdas, se fue haciendo de noche, estaba prefectura con un gomón, con luces alumbrando, porque es una zona que no hay luz, que no se puede volver a una playa porque es todo rocas. Entonces, es una zona muy, pero muy peligrosa. A pesar de ello, la gente sigue sacándose fotos en toda la zona de acantilados con el peligro que eso implica con esta tragedia, ¿no?, que conocimos en las últimas horas de este hombre de España, Juan Flores, de 39 años, que lo único que le llegó a decir al guardavidas que lo socorrió y que estuvo estas dos horas con él fue, me llamo Juan, tengo 39 años y soy de Madrid. Fueron las palabras que repetía continuamente cuando este guardavidas, Marino, intentaba mantenerlo despierto, ¿no? Es todo lo que intentan hacer para que no se duerma, para que no pierda el conocimiento, pero bueno, lamentablemente, poco después de que los bomberos...